Después de los efectos que sentimos de la tormenta Huracán Lorena, pues Manzanillo ya vuelve a la tranquilidad en una forma sistemática, en donde estamos viendo la entrada de un buque mayor de contenedores al puerto, ya que precisamente el día de ayer fue cerrada la navegación de grandes buques a partir de las 3 de la tarde y a la una ya las embarcaciones menores como fue la de los pescadores. Es importante señalar que el gobernador del estado hizo una intensa gira de trabajo por el municipio de Manzanillo, central Chabarín Marabasco, que son los límites con el estado hermano de Jalisco, en donde se tiene la información que se perdieron alrededor de 1.600 hectáreas de planta específicamente de plátano. Es importante señalar que en esos recorridos la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, es el manada de los partidos Movimiento Regeneracional Nacional, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo, pues prácticamente no la vimos en ningún recorrido. Según en información extraoficial nos dicen que se encuentra en la Ciudad de México, en la Ciudad de los Palacios, en actividades partidistas de su partido Morena. Pues esta fue la información, no vimos por ningún lado a la presidenta, esperamos que ya se retome sus actividades aquí en Manzanillo, donde solamente fue entrenada por los medios de comunicación lo que estaba sucediendo en este punto de Manzanillo. Pues hasta ahorita es lo que está sucediendo, vuelve a la normalidad en Manzanillo, vuelve ya las jornadas de trabajo en una forma normal. En la voz, Pedro Velázquez, en la cámara, Guillermo Romero. Porque hay que seguir trabajando. Ok, presidenta. Entonces, a partir de hoy ya está aquí en Manzanillo. Yo estoy aquí, bueno, nada más ayer no estuve. Solamente ayer no estuve. Sí, porque estuvimos en Cuba. Ok. Sí, teníamos que representar a Manzanillo, son 500 inversionistas, un congreso internacional de cultura y turismo que tenía un año programado. Pues, Regina, queremos preguntarle, ya ve que hay polémica ahorita en relación a un viaje que hizo, al parecer, del 17 de septiembre, salió en el vuelo a México y posteriormente en un vuelo a Cuba para un asunto supuestamente de negocio, que lo hace la presidenta municipal de Manzanillo, la Martínez. El problema no es ese, el problema es que, bueno, se fue sin autorización del Cabildo, pero el problema grave es que se suscitó el evento de Lorena, el ciclón. Ayer estuvimos en las zonas devastadas, que fue Chabarín, el Marabasco, que quedó incomunicado, y la parte serrana de Marabasco, y pues vinieron autoridades estatales, no vinieron federales, hay que decir que vinieron a Vizcaíno-Modino, municipales tampoco, aunque vimos que hicieron un poco trabajo en tala de árboles caídos, el personal municipal, pero no quedó más que en eso, hubo inundaciones, hubo un vehículo, inclusive, que transmitimos desde que lo arrastró en el río Santiago, la corriente de la creciente en el río, y cuando lo rescatan, nuevamente, con un puente peatonal que está con daños, lo dijo Cano, el comandante Cano de Bomberos, que podía colapsarse, estaba lleno hasta de viejitas, señores de la tercera edad, niños, había niños con tablas de surfear en el arroyo, no hubo nadie, absolutamente nadie, ni policía preventiva, ni protección civil, cuando sabemos que también ella tiene un presupuesto, que nomás lo podía haber destrabado, lo tiene ese en el presupuesto anual para desastres, se ha visto ausente, con mucha irresponsabilidad, vimos gente que durmió en el agua, en el chavarín, se acabaron sus casas, entonces le vemos el problema por ahí, ¿por qué no nos da su punto de vista en relación a estos dos aspectos? Mira, yo creo que la ciudadanía tendrá que juzgar a la presidenta, porque cuando asumimos una responsabilidad de ejecutivo municipal, estamos expuestos a que la gente, bien o mal, nos critique, porque hagamos nuestro trabajo o dejemos de hacerlo. Yo, en lo particular, como regidora, lo que sí puedo señalar a la sociedad es que ella no informó al cabildo, ella no hizo el trámite reglamentario que marca el propio reglamento interno en su artículo 132, ni tampoco lo que le mandata la propia ley orgánica del municipio libre, el artículo 45, fracción primera, inciso G, que es muy claro que cuando haya comisiones oficiales, la presidenta debe de solicitar la aprobación del cabildo para salir del país, esto es muy importante, incumple la norma, pero además se va en un momento en que no debía haber salido, seguramente que el cabildo no le hubiera autorizado a salir, ya sabíamos de que llegaba Lorena, ya sabíamos de su amenaza para las costas de Colima, y por lo tanto nos hubiera parecido que era un momento inadecuado para ello, pero además lo constatamos en la propia noche del 17 y la madrugada del día 18, en que los vientos fueron tan fuertes, con razón nos llama la atención que las fotografías del Ejecutivo Estatal, revisando la zona de desastres, sobre todo la zona agrícola, cerca del Marabasco, pues no haya estado la presidenta municipal, cuando la presidenta tiene que andar al lado del gobernador, porque ambos tienen que atender a la población. Acabamos de enterarnos de un video que ya regresa, que fue a Cuba, considero yo desde mi punto de vista en un mal momento, porque primero está lo interno, primero está atender a la gente, y después decir que probablemente o que seguramente va a haber inversiones, pues tomaremos nota de la fecha, porque nos parece ilógico que 500 inversionistas los vaya a encontrar en la isla de Cuba, y que esos inversionistas tengan la disposición de invertir en el municipio de Manzanillo. Ojalá, ojalá ella acredite en los hechos que fue a traer inversión, y entonces vamos a reconocerle su gestión, pero otros creemos que simplemente fue a acudir a compromisos de su partido, y en cuestiones políticas, a lo que ella salió este 17 o 18 de los corrientes, ¿no? Bueno, vemos que ella no se ha visto ningún posicionamiento de parte de ella, ni de Indira Vizcaíno, pues por el momento en esta zona en la que estamos, no. Sí vimos que vinieron autoridades militares de Semar, de Sedena, inclusive de gobierno estatal, anduvimos ayer en el recorrido que estuvo el gobernador aquí, la revista Territorio estuvo presente, pero sí, a pesar de que no estuvo, tampoco hubo personal que le hubiera dado indicaciones, porque es un municipio, lo abandonó, lo dejó en total abandono. Lo dejó en abandono porque ella es la que preside el Comité o el Consejo de Seguridad Pública Municipal, y de Protección Civil en temporada de iracanes. Luego entonces, al faltar la cabeza en ninguno de los brazos, articuló debidamente, me parece que ahora que llega, se debe de notar inmediatamente que regresó, y que debe de actuar coordinada con todo su comité, pero además, pedir el apoyo de la iniciativa privada, vean, de los que sabemos que salieron a la carrera de agentes, son los bomberos voluntarios. Sí, y que no tienen dinero, no tienen presupuesto. Cuando no tienen dinero, cuando no se les quiere dar apoyo desde el ayuntamiento, y cuando la presidenta debería ser la gran coordinadora de toda la fuerza civil, oficial, burocrata, para que entre todos atendamos a la población, pero en realidad, ni el regidor de Protección Civil fue convocado. Sí, estuvo muy solo la población, a pesar de todo esto, pero bueno, lo grave consiste porque vimos gente que durmió en la lluvia, bajo la lluvia, no tenían dónde guardecerse con cables de electricidad. Vimos el desastre y no se acercó nadie. Fuió a patrullar desde la noche de hoy. Sí, no se acercó nadie, absolutamente nadie. Pero bueno, no sé cuál va a ser la postura de los regidores, si van a presionar para el presupuesto del FONDEM o el presupuesto de protección. Claro, se tiene que ver ese tema. Debe de convocar a la brevedad posible la presidenta. Nosotros no podemos convocar, pero sí podemos pedirle que convoque a la brevedad posible y espero que la mayoría de los compañeros estén en la misma sintonía para el lunes estarle presentando esa demanda. Ok, la vimos muy irresponsable porque a pesar de que sabía porque los siniestros como estos se prevén con tiempo y aún así se fue. Si hubiéramos dicho fue un temblor, se hubiera regresado, pero aún así que vio que estaba afectando, tampoco hizo el intento por regresar. Se esperaba que regresara el lunes próximo. Creo que se adelantó, pero porque ya era presión del pueblo, de medios de comunicación, pero bueno, estamos en la espera y muchas gracias. No sé si tengo algo más que agregar. Una vez que ya regresó la primer responsable del municipio, estaremos atentos. Sí, tarde, pero sin sueño. A trabajar. Sí, gracias. Para seguir.